Pares manguecha Miró mi piel Sarme tú nadicar Hoy lo mandí acá Calo que cos Pesque yo le voy Sar pronto si tú tenéis me Pal tú ya la va Susque yo le Mán patú te ducao Yo chave Pesque Cáedá Dó Cáedá Dó Pares manguecha Míro Chí mi piel Sarme tú No te ducao No te ducao Voi lo mandí acá Cáedá 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 Pesque yo le voy Cáedá Cáedá Papá, si es que mi dolor, Más cuando te duca, Yo ya ver qué sucederé, Que le ha dado, Que le ha dado. Gracias por ver el video.